Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú El día que estuvo de manera San Pedro, San Pablo Felicidades a este estudio muy temprano Es el tiempo alta, todo el tiempo Y nosotros en una fábrica definida Ya pues este, casi final campana De la libertad de Taki Perú Que es el domingo, 10 de julio Con el representativo Huerta Este local que está casi 30 de la fecha de la vida Y con otro 20 y medio de la cara mexicana norte Este es el distinto de los otros Nuestro niño Cuatro poderosas bandas Y era justamente una banda de menores Que es igual que la ciudad de Mónica, pues la Marca Y por supuesto representando a Anca Que es la licuadora San Lorenzo de Marca Por lo cual la banda de Perú La verdadera Fran Perú La banda de bodas Que justamente está creciendo el nombre Jóvenes músicos profesionales La verdadera de que está representando A Boda de Mónica, es el centro Y vimos la región Lima, el norte pico Que es una que se dice Que es el representante Este amigo Huaraliño Este amigo de Norte Chico de Charcado de Barranca Va a estar aportuando el abuelo de caras De igual Cuatro bandas Dos orquistas La Caza de Belén Y ya Están en el arcángel de Asia Y de Mónica El rey de la carama por supuesto Pues Món Sacramento Están en la guapa Estinta Ávila Y de Elisala Y por supuesto A ver Tapsia La Correacia Está también Encima Y en el izquierdo Está también En el circuito Está también La guitarra Está también La llamada Dejando Ponle al espacio físico Mañana deportiva Para firmar Amigos Y que vaya Y disfrute Desde las diez de la mañana El noveno en el espacio En el local Que se presenta Y yo Contento Con el apoyo Un saludo especial Para mi amigo Pedro Malvaceda Y de Alta Por supuesto Respaldando Y hasta respaldando La audición oficial Estir Moreno Y de Alta Bueno Y de Alta Quiero viajar Ahora con gente Profesional Gente joven Y somos Profesionales Profesionales A hacer un recorrido Por la región Y ya Justamente Alicado A la provincia De Alta Que se contiene De la región Huanoco Invitado Por la Junta Y cantadera Guadalicina Ahora dedicándolo En tres años En esta bolita Seña En el cámito Es viva Álida Porque fue Seriana Porque es Serra Y gracias Por supuesto A Ángela Y Darío Que les ha visto Bueno En esta bolita Y más Recorriendo El Perú Con El Perú Que a continuación Desde ambos Invitos La Teña Es el canto De la vida Hasta el El Perú Y el Perú El Perú El Perú El Perú ¡Gracias! Hola amigos de Taki Perú, hemos viajado hasta la región Huánuco, exactamente en la provincia de Ambo, en el caserío del porvenir, en donde pasaremos un día entero junto a nuestra encantadora huanuqueña Svilda Ávila, para celebrar la inauguración de su recreo campestre El Encanto de Svilda. ¡Acompáñenos! ¡Gracias! 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 Y bueno, nos encontramos ahora con la encantadora huanuqueña Svilda Ávila, pero ahora con su faceta de empresaria. Dinos, Svilda, ¿cómo te sientes al ver tu día de inauguración en un lleno total? Bueno, en primer lugar me siento feliz, contenta, emocionada, con el respaldo de mi público que el día de hoy me han visitado en esta bonita inauguración del recreo campestre El Encanto de Svilda. ¿Qué nos brinda el recreo campestre de Svilda Ávila? Bueno, de hoy en adelante vamos a brindar los platos típicos, netos de acá de Huánuco y también de nuestra costa Sierra y Selva, y también show en vivo, juegos para niños, tenemos piscinas para adultos y para niños, y también contamos con una amplia playa de estacionamiento, y también tenemos lo que es la cancha deportiva. ¿Qué mensaje le daría a la gente que de algún modo quiere estufar como usted? Bueno, la lucha constante, la perseverancia, y bueno, el camino es difícil pero no imposible, así que todo empeño, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Qué proyectos a futuro tiene? Bueno, de seguir haciendo empresa, de repente más adelante vamos a poner un restaurante campestre también en Lima, así es. Está aquí en Perú este aniversario, y quisiera que le dé unas palabras para los televidentes, para que vayan al evento donde usted también estará presente. Bueno, decirle pues a mi gran amigo Rindo Rojas, que este domingo 10 yo también estaré con él en este bonito aniversario, y decirle gracias a las cámaras de Taki Perú y de Alfa Televisión por visitarme, y bueno, agradecerle y a la vez felicitarle por su bonito programa, porque programas como Taki Perú y muchos más, hace que el artista difunda sus canciones, haga conocer de lo nuestro. Mucha gente nos conoce como artista, pero no de repente en el lado empresarial y muchas cosas. Te felicito Rindo, y que sean muchos años más, muchos éxitos, y bueno, este 10 estaré contigo. Bueno, muchas gracias por la entrevista empresaria Esvild Ávila, pero más adelante vamos a volver con usted, pero como la cantante guanuqueña Esvild Ávila. Así que, un bailecito. Adiós, 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 adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Esbilda. Te hago llegar en nombre de mi familia este plato recordatorio y un sobre cerrado para que... Gracias, Esbilda. Muchas gracias. Esbilda. Para la encantadora guaniqueña Esbilda Ávila, con mucho cariño de la familia Sotil Ponce, ambos 19 de junio del 2016. Muchísimas gracias a la familia Sotil Ponce. Gracias, mi linda familia. Gracias por este bonito plato recordatorio. Gracias. ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡No llama! Ayer se ha ido lejos de mí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cualabracito, Cualabracito, miran error Ayer se ha ido lejos de mí, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cualabracito, miran error Ella no llama, no me habla, no me habla, la sigo amando ¡Gracias! 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 Cada vez que nos partimos ¡Vivo, vivo, vivo! Te amenazamos a combate ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!